Parque a la Asamblea Departamental, el logo del partido Cambio Radical y el número 54, Winton Rodríguez, estoy contigo. Y siguiendo con más información, 230 mil millones de pesos será el presupuesto que presentará el gobierno departamental a la Asamblea de Arauca. Este presupuesto lo podrá adecuar el próximo gobernador de Arauca a su plan de desarrollo. La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca fue la encargada de instalar el último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. La aprobación del presupuesto será la papa caliente en la Duma Departamental. Bueno, sí creo que una de las ordenanzas que más espera la comunidad, porque permitirá mostrar la realidad financiera de nuestro departamento, pues es la ordenanza del presupuesto de la vigencia 2020. Este presupuesto ya está elaborado, ya está el POAE, ya la planeación y Hacienda lo aprobaron y en los próximos días va a ser radicado aquí ante la Honorable Asamblea Departamental para surgir su debido trámite. La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca, Yesenia Barrientos, aseguró que el presupuesto está aforado en 230 mil millones de pesos. El presupuesto será presentado más o menos por el orden de 230 mil millones de pesos. La funcionaria manifestó que en estos momentos la Secretaría de Hacienda se encuentra en la elaboración del proyecto para presentarlo. Estamos finiquitando detalles entre la Secretaría de Hacienda y Planeación, pero tengo entendido que esta semana o la próxima semana más tardar está siendo radicado en cumplimiento de la normatividad que creo que establece que es hasta el 11 de octubre que debemos estar haciendo la radicación correspondiente. El presupuesto que será presentado a la Asamblea Departamental será para el próximo año. Claro, este presupuesto, que pues es el último presupuesto que tiene el actual gobernador potestad de elaborarlo, puede ser ajustado al nuevo plan de desarrollo del próximo gobierno. De hecho, pues es normal que lo hagan, muy seguramente lo van a hacer máxime cuando para nadie es un secreto la reducción tan significativa que hemos tenido en cuanto a los recursos, sobre todo los destinados para libre inversión. El nuevo gobernador de Arauca deberá socializar el presupuesto y lo adecuará al nuevo plan de desarrollo. Sí, efectivamente, el presupuesto del próximo año tiene que ser un presupuesto finalmente armonizado al nuevo plan de desarrollo y socializado con la comunidad en esas mesas de trabajo que se van a realizar. Creo que deberemos, es nuestro deber y será el deber de los gobernantes de turno y de los nuevos funcionarios, los nuevos secretarios, tratar de priorizar esos proyectos de mayor impacto que se requieren para cada uno de los municipios. El presupuesto del próximo año será menor al del año 2019. Bueno, las cifras exactas las maneja mucho mejor el secretario de Hacienda, pero digamos que para darles un comparativo, nosotros recibíamos cerca de 140 mil millones a 160 mil millones de ingresos del FAED, que eran los que nosotros destinábamos para libre inversión y es los que llevábamos a cubrir obras importantes en materia de infraestructura vial, en materia de agua potable y saneamiento básico, electrificación, educación. Básicamente era el sustento financiero para las obras de libre inversión. Todos saben, ese desahorro finalizó en el año 2019 y lo único que vamos a lograr captar a través de estampillas o algunas destinaciones específicas para libre inversión, no superan los 8 mil 500 millones de pesos. Entonces podrán allí ver cuál es la reducción. Igual las regalías petroleras que no se van a ver reflejadas en esta ordenanza, pues todos sabemos que por la ley actual de regalías para el año 2020 se bajan al mínimo porcentaje, que está entre el 9.5 y 10% de las regalías comparadas con lo que recibíamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, para lo CAD departamental y para lo CAD regional, ¿no? Vamos a tener esas dos bolsas todavía disponibles. El proyecto del presupuesto será presentado antes del 11 de octubre a la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental.